Pero volviendo a papá, que es lo que me preguntabas, me dice que él venía de hablar con papá, que estuvo en la casa de papá, que la primera cosa que hizo antes de irse a trabajar fue hablar con papá a pedido de Ileana. Así que Rosy fue hablar con tu viejo porque se lo pidió Ileana. Sí, sí, sí. Me dijo que papá lo había escuchado, me dio las mismas explicaciones que supuestamente le dio a papá, que intuyo que son las que dio a cámara y tenemos el testimonio. Y me dijo que había sido una charla breve, pero que había podido decirle todo, que... ¿Tu viejo le creyó? Yo hablé después con papá. Y papá me dijo que estaba todavía absorto, que estaba como confundido de tanta información, que lo había escuchado, que no le entraba en la cabeza cómo había pasado de ser un ignoto, un hombre digamos fuera del medio, o con una relación lateral por Ileana, a ser el enemigo público número uno, que eso no lo terminaba de digerir. Me dijo que estaba horrorizado con lo que había visto en la investigación. Y lo que más me afectó de todo lo que me dijo, porque lo demás, como vos decís, Fabián es un hombre adulto, el dará sus explicaciones, la justicia tomará cartas y se expedirá en algún momento. Pero lo que a mí me partió el corazón es escuchar cuando mi papá me dice... Me dijo... Con el problema que yo tengo, y ahora le tengo que sumar un problema más. Me devastó que me diga eso. Porque yo sé cómo la está peleando, y sé la fuerza que le está poniendo, y sé lo que viene sufriendo. Y sé lo que significan estas cosas para él. Sé lo que significa el honor para él. Sé lo que significa la conducta, el cuidado del apellido, del buen nombre. Un hombre que ha sufrido, entre comillas, por un destape, más o menos. Imagínate de lo que estamos hablando. Sé que para él es un golpe tremendo, porque sé lo que lo quiere a Fabián. Ileana conoce a Fabián desde los 13 años. La primera temporada que mi papá hizo en Mar del Plata. Nosotros paramos en Playa Grande, y nuestra carpa era lindera a la sombrilla de Fabián y su familia. Yo lo conozco a Fabián desde que tengo 6 años. Fabián estuvo en el cumpleaños de 15 de mi hermana, yo tenía 7 cuando ella cumplió 15. O sea, literalmente, me vas a ver en fotos del cumpleaños de 15 de Ileana, yo sentada en la falda de Fabián. Ahora, ya vamos a llegar al tema Fabián, porque la verdad que uno ve el documento y es contundente, ¿no? Cuando hablan de él, la relación que hacen de él. Y algo que nunca nos quedó en claro es, ¿de qué trabaja Fabián? Porque por momentos se decía que él tenía una imprenta, por momentos se decía que él hacía viajes al exterior. Lo vimos en el casamiento de Karina Gelinek y nadie lo podía querer. Decían que trabajaba en una financiera, que era jefe de marketing de una empresa. ¿De qué labura él? Mira, es así. Su familia, históricamente, tuvo una imprenta. Su padre fue imprentero. La verdad es que tengo entendido que viene incluso de antes. Y cuando yo lo conocí, cuando Ileana lo conoció, él, además de ser oceanógrafo de profesión, es oceanógrafo, es experto en esas cosas, no sé, o sea, no mares, nada que ver con nada de lo que estamos discutiendo, siempre se dedicó a la empresa familiar, que es la imprenta. Después, por un tema económico, que incluso Ileana explicaba en otro programa que tuvo que ver con dificultades para reponer máquinas, etc., entra en crisis esta empresa familiar y él la vende. Después de que vende la empresa familiar, lo que nosotros sabemos, que es un poco la historia que está contando Ileana y que es la misma que supe desde aquel momento de la venta de la empresa familiar, es que se dedica o pone una empresa vinculada al marketing, a la publicidad. Y es en ese contexto que aparece Farini y su relación con Farini. Cuando yo le pregunté a mi cuñado, antes del casamiento de Karina, que ya se hablaba de una relación comercial, quién era Farini, cómo venía el vínculo, de qué iba la cosa, él siempre me dijo que su empresa, que es BR Consultora, BR son las iniciales de Virgilio Rossi, que es su nombre, le fue a ver a Virgilio Rossi, su empresa era una prestadora de servicios a la empresa de Leo Farini. Es decir, siempre me habló de ser un proveedor de servicios, un prestador externo. Nunca supe, ni yo ni nadie en familia, y en esto pongo las manos del fuego por Ileana, que formaba parte de la empresa, hoy que veo la tarjeta que mostraba Real en su Twitter, que dice director comercial o algo por el estilo. O sea, la historia que yo tenía era querer un prestador de servicios, no un empleado de Farini. ¿Podemos hablar de doble vida acá? Porque yo te escucho hablar a vos y parece ser que no sabés nada. Sí, te cuento. Y te creo, y te creo, y sé tu don de gente, y la escucho hablar a tu hermana y siento una mujer también que se sorprende con absolutamente todo. En caso de que él sea culpable de algo, de mucho o poco, eso lo va a dictaminar la justicia, ¿cómo se sentirían ustedes en particular? ¿Cómo lo tomaría tu hermana? Una mujer que sé que se va a laburar, que agarra el bolsito y se va a recorrer a la Argentina. Una mujer que no ha cambiado su estilo de vida en los últimos años. ¿Cómo lo toma ella? ¿Y cómo está ella hoy, digamos, con el tipo que conoce de toda la vida, ver eso por televisión, que prácticamente es un desconocido, si esto se lleva a comprobar? Y digo, se le lleva a comprobar porque los datos son tan precisos. Hay documentación, hay una investigación, ahora tendrá que expedirse la justicia, pero hasta el día de hoy, ¿tu hermana cómo está? ¿Cómo lo tomaste vos? Y ella está desbordada, sorprendida, creo que no cae, que va como cayendo de a poco, de a ratos, de a ratos toma más conciencia, de a ratos menos. Hoy la escuchaba en un cruce con la nata donde él fue amoroso con la familia, dijo que dejaba fuera de todo tipo de sospecha y suspicacia el nombre de los calabrói y lo sentía la nata en algún punto tocado por percibir la angustia de Ileana y por creerle esa angustia. Ileana está desbordada. Ileana como yo, como mi viejo, siempre creímos en esta historia que te estoy contando de la consultora y de la prestación de servicios. Siempre Farinia fue un personaje, vos decías, lo hemos hablado en este programa, un personaje extraño, oscuro, misterioso. Y siempre, bueno, ¿sabés qué? Hoy creo que está Jacobo por acá, por algún lado. Siempre me acuerdo, y hoy más que nunca, que hace un año y pico, mi papá me llamó y me dijo, ¿sabés qué? Me llamó Jacobo. Y me dijo que tuviera cuidado con Farinia, con la asociación de Fabián con Farinia, que la leje a Ileana de todo eso, que iban a quedar pegados. Me tengo que preocupar, hija. Le digo, mira papá, lo que yo sé de Farinia es lo que ha hablado en Infama, tiene que ver con alguna acusación que le ha hecho Boimbas, se le señaló allá porque se sentó allá aquel día que vino.